Está todo muy bien organizado y muy lógico, pero requiere mucha disciplina, seriedad y orden. En el amor puede significar un periodo en el que hay cierta frialdad en la relación, o es un periodo en el que la relación es estable, fuerte, basada en unas reglas que ambos respetan, pero también una decisión importante que se toma en esta relación. Se puede tener una actividad conjunta en este momento que puede estar relacionada con documentos, instituciones públicas, y en algunos casos las discusiones son honestas, con decisiones firmes y asumidas por ambos socios. Si eres una persona soltera, es un momento en el que tienes unas reglas muy bien establecidas, que son difíciles de romper para cualquier persona, tal vez incluso una energía masculina superior. También puede significar que después de algunas experiencias te has vuelto más selectivo con tus parejas. Hay paz en tus relaciones. También veo que alguien no se estresa mucho por algo en particular. Tal vez solo esté esperando recibir. También veo satisfacción en el hecho de que las cosas salen bien sin mucho esfuerzo. Esta relación parece traer paz a ambas partes. Pero también veo que pueden tener en común algunas actividades de ocio, o incluso un estilo de vida más lujoso. Analizas mucho una situación y de hecho aprendes muchas cosas prácticas que te ayudarán en tu vida. Tal vez incluso tomes algunos cursos que te elevarán profesionalmente. Es un momento en el que el lado práctico de las cosas te puede ayudar mucho y estás listo para dedicarte a una causa o a una persona. Es un momento en el que te resulta difícil amar o simplemente tu energía está en otra parte en ese momento, con otra persona o incluso con otra actividad. También veo que en tu vida privada todo está muy bien organizado. Tienes todo listo y quieres seguir estas estrategias. Tienes un plan muy bien pensado. Incluso puedes ver a todos los pretendientes potenciales como enemigos potenciales. Es un momento en el que brillas. Experimentas una gran alegría en tu vida personal o profesional. Eres muy conocido en el mundo en el que vives y todos te admiran. Estás en una etapa en la que irradias luz a tu alrededor y disfrutas de todo lo que tienes a tu lado, como un niño. Pero, si esperas una respuesta, es positiva. Veo que se abre una nueva etapa en tu vida mucho mejor que la que has sido hasta ahora, ya que promete un camino tranquilo, pero con mucho trabajo y resultados a la altura. También veo un nuevo lugar al que vas, tal vez incluso nuevas personas que conoces y que pueden quedarse contigo a largo plazo. Esta persona tiene mucha experiencia personal. Ha pasado por muchas cosas y ahora busca cuidadosamente la paz en su vida. Te siente muy bien, aunque no te lo diga. Y también veo que contigo se siente estable y quiere ayudarte a estar a tu lado. Esta persona tiene buenos pensamientos sobre ti. Piensa en cómo complacerte, hacerte sentir bien. En el trabajo puede haber buenas noticias respecto a un ascenso o simplemente ser elogiado por los demás. También puede parecer que un nuevo proyecto muy creativo llama tu atención. Durante este periodo aparece para ti la luz al final del túnel. Las cosas parecen resolverse en tu vida. También veo que después de un periodo en el que te estancaste, te quedaste escondido, no pudiste mostrarte, ahora les muestras a todos quién eres. Es una etapa de nuevos comienzos para ti. Tal vez incluso una etapa donde ya no te interesa nadie ni absolutamente nada y solo quieres hacer lo que te gusta. Se toma una decisión importante en esta relación. Tal vez incluso se abre un periodo en el que se habla muy francamente del futuro de la relación. También veo una victoria que os une en este momento, pero también una decisión radical cambiará bastante la situación entre vosotros. En algunos casos también veo algunas discusiones honestas, tal vez incluso agudas, pero liberadoras. Tienes una mente muy bien organizada, nada ni nadie cambia tus creencias y deseas mucho que tu autoridad sea respetada y reconocida por los demás. Es posible que ocupe un puesto de liderazgo o avance en el trabajo en el próximo periodo. También veo el hecho de que puedes tener un negocio por tu cuenta. Quiere mucha estabilidad a su alrededor y espera que los demás sean tan honestos, justos y comunicativos como usted. Te veo muy firme en la posición en la que te encuentras. Es un momento en el que has tomado decisiones importantes en tu vida, porque has iniciado un camino importante para tu alma y quieres eliminar todos los obstáculos en tu camino. En algunos casos, puedes estar relacionado con una institución pública, un jefe durante este periodo, pero también puedes esperar una decisión importante relacionada con tu vida profesional o personal. Siente el viento del cambio. Sientes una sensación de alivio, de tranquilidad, de paz. Haces un viaje a un lugar querido por tu alma o incluso sientes la necesidad de hacer un viaje con tu ser querido. También veo que estás pensando seriamente en mudarte o hacer un cambio personal. Tienes una persona en tu corazón que está alejada de ti. Te tomaste un descanso de todo. Tal vez incluso te aplicaste como una especie de castigo por algo en particular. Se le pide que sea amable y paciente consigo mismo, especialmente porque se trata de una situación en la que se le pide que se siente un rato y analice la situación en silencio desde todos los lados. También veo que te has sacrificado o aún te estás sacrificando por tu pareja, pero de buena gana, por amor a esta persona. Tal vez incluso pones en juego tu reputación u otras cosas más importantes. Es bueno saber que durante este periodo es bueno amarte a ti mismo primero. Para hacer cosas hermosas para tu corazón, necesitas tiempo. Si eres una persona soltera, puedo ver que o estás estancado en encontrar a alguien o quieres más tiempo a solas para reflexionar sobre tu situación y encontrar una solución. Tienes gente hermosa que quiere ayudarte. Veo a alguien que es muy generoso o que quiere ayudar a todos. Siento una energía femenina jugando un papel importante en tu vida en este momento. Alguien es capaz de hacer cualquier cosa, siempre que sea bueno para usted. Esta persona tiene un poco de miedo de perderte o de encontrarte, precisamente porque se siente casi impotente. Quiere estar a tu lado, pero quizás solo por miedo a perderte o por miedo a no conocer a alguien más. Esta persona es difícil de resistir, siempre piensa en ti, siempre quiere tenerte cerca, pero también puede ser una persona que tiene una obsesión contigo. Si eres una persona soltera, hay alguien que se siente atraído por ti, una persona carismática, pero esta persona puede pasar por un periodo en el que quiere mucha atención y control. Todavía veo a alguien que te da la impresión de que dependes de él. Pero no es así. La dependencia es evidente. Todo radica en decisiones y suposiciones. Es un periodo de máxima energía en el que es importante el aspecto físico, pero también el buen humor, un ambiente agradable. Quizás sea incluso una etapa donde las bromas y las buenas voluntades están en casa. También veo una conexión con una persona enérgica, creativa, positiva que está a tu lado, o tal vez incluso con tu energía. Un momento en el que se aclaran muchas cosas en tus relaciones. Si está en una relación, aquí se anuncia un periodo de éxito, alegría, una oficialización de esta relación y tal vez incluso la aparición de un niño. Veo una gran alegría entre ustedes, tal vez incluso un éxito compartido que pueda surgir. En tus relaciones ahora todo parece estar claro. Se producen discusiones esclarecedoras. Eres una persona muy tolerante y tienes muchos pensamientos de paz. Muestras mucha sabiduría y paciencia en tus relaciones con los demás. Te interesa mucho el lado espiritual de la vida, así como el lado científico, logrando encontrar un equilibrio entre ambos con mucha facilidad. Puedes tener las cualidades de un sanador, de un terapeuta, que has adquirido como resultado de algunas experiencias de la vida. Eres un apasionado de esta persona, sientes una fuerte atracción y quieres experimentar cosas nuevas. Una gran esperanza que se ha reavivado en tu corazón con respecto a esta relación o incluso un deseo de probar cosas nuevas tal vez incluso con otras personas. Estás en un periodo donde puedes sentirte abandonado o eres tú quien está dejando algo en particular. También veo que es bueno centrarse un poco en tu salud física y también espiritual, porque te podrían ayudar mucho. Quizás incluso una situación financiera pueda preocuparle durante este periodo. Es un momento en el que hay cierta conmoción a tu alrededor. Tal vez alguien esté preocupado por ti o tal vez alguien tenga algunos problemas con los que lidiar. También siento la energía de una persona que se emociona ante la idea de verte o de que vas a hablar. Esta persona siente que está siendo agraviada o incluso siente que está siendo comprometida en esta relación. También siento que esta persona ha sido herida antes y ahora está tratando de defenderse con todo lo que puede. También existe la tendencia de este hombre a aprovechar la posición en la que se encuentra para llegar a donde quiere. Esta persona es muy generosa y está pensando en regalarte algo de dinero o incluso ayudarte en algo concreto. Alguien puede pedirte ayuda con un problema económico, pero también veo que si estás esperando una respuesta relacionada con el trabajo, es favorable. Puedes obtener un bono o una promoción. Es un momento en el que has estado esperando un tiempo. Es como si todavía tuvieras algo que hacer para llegar a donde quieres estar. Algo está llegando a su fin y este aspecto te parece un poco abrumador. También veo que es un periodo en el que alguien tiende a aislarse, pero al mismo tiempo es necesario actuar. Un tiempo hermoso con silencio, paz, amor. Hay nuevas emociones que están viviendo juntos. Tal vez estén en una relación que está en el inicio o incluso experimentando nuevas emociones en una nueva etapa de la relación de pareja. Veo buenas noticias que están disfrutando juntos. Tienes una mentalidad positiva y eres muy flexible. Y esto te ayuda a superar todo tipo de situaciones de tu vida con mucha facilidad. Tienes varias ofertas de trabajo o estás trabajando en varios proyectos en paralelo. Y eso te hace muy feliz. Económicamente se hace un equilibrio lo antes posible. Estás muy satisfecho contigo mismo, con lo que tienes a tu alrededor. Si estás en una relación, significa que disfrutas de la presencia del ser amado, la admiración, el amor y el respeto. Llevas en tu corazón a una persona importante, quizás un líder o una persona conocida en el mundo en el que vives. Si es una persona soltera, definitivamente tiene muchas posibilidades de atraer a la persona adecuada para usted porque está curado y exuda energía positiva. También veo que el éxito ocurre en tu círculo de amigos o incluso en tu familia. Tienes principios de vida muy hermosos. Muestras bondad y comprensión hacia los demás. Eres un sabio consejero que puede inspirar a otros. La gente viene a ti a pedirte consejo, a guiarles. Te toman como ejemplo y eso te hace muy feliz. Estás en un periodo de estudio, ya sea que estés estudiando un campo que te es muy querido o que estés estudiando la vida con todas sus bellezas. Estás enfocado en un evento importante en tu vida, un matrimonio, un día de celebración para tu alma. Si eres una persona soltera, entonces tu fe en la divinidad, pero también tus bellas obras, llenas de sabiduría, con amor, pueden ayudarte a atraer a la pareja adecuada. Tienes protección divina en este sentido. Si estás en una relación, tienes pensamientos de compromiso serio y eres la persona que aporta paz y tranquilidad a la relación. También veo a tu alrededor una muy buena persona que puede guiarte en tu camino y que tiene autoridad moral sobre ti. Están ocurriendo grandes cambios a tu alrededor. Las personas que te rodean están pasando por transformaciones importantes y beneficiosas. Algunas relaciones se cierran, otras se transforman y otras apenas comienzan. Ha llegado el momento de cambiar radicalmente tu vida. Una persona importante en tu vida está pasando por cambios importantes en este momento. Un momento en el que se le exige centrarse en lo que realmente importa en la vida. Esta persona tiene mucha experiencia personal, ha pasado por muchas cosas y ahora busca cuidadosamente la paz en su vida. Te siente muy bien, aunque no te lo diga, y también veo que contigo se siente estable y quiere ayudarte a estar a tu lado. Cada palabra y movimiento está pensado. Este hombre sabe muy bien lo que quiere y es capaz de cualquier cosa para conseguir ese algo. También veo que esta persona no tiene escrúpulos. Es fría y muy bien organizada en todo lo que hace. Conoce su poder y tiene mucha confianza en sí mismo. También veo la energía de una persona que no cree en la espiritualidad o que encuentra una explicación lógica para todo. Todo sucede muy rápidamente, con la velocidad del pensamiento. Siento que es una época en la que hay mucha actividad mental, hay dicciones sorprendentes, un poco cortantes, pero también una etapa en la que uno no tiene paciencia y dice todo lo que se le ocurre sin analizar un poco la forma en que se dice. Lo que se dice, pero sobre todo el contexto. Hay mucha sinceridad, espontaneidad y ganas de vivir una aventura en esta relación. Hay sentimientos fuertes que no se pueden detener, tal vez incluso una atracción que no puedes controlar. Es como si quisieras revolucionar el mundo con esta persona. También veo un elemento de novedad que ha surgido entre vosotros, como una nueva actividad que os entusiasma, un nuevo lugar al que id, un nuevo proyecto, pero también una situación imprevista que ha desequilibrado un poco las cosas. Piensas que estás realizado, que has alcanzado un punto alto en una relación o incluso en el trabajo. Realmente eres una persona de familia o una persona para quien las personas que te rodean importan mucho. También puedo ver que quieres una familia, una casa o tal vez incluso una relación mucho más seria de la que tienes en este momento y tienes todas las posibilidades para lograrlo. Te sientes atraído por una persona que te rodea o te apasiona algo y trabajas desde casa para eso. Veo una fiesta o una salida nocturna con algunos amigos y allí puedes sentirte atraído por alguien, tal vez incluso por uno de tus amigos. Si eres una persona soltera, prefieres divertirte más durante este periodo y estás dispuesto a conocer gente nueva, tal vez alguien ya esté instalado en tu corazón y solo estás pensando en esa persona. Si estás en una relación, estás pensando en pasar a la siguiente etapa con tu pareja o tal vez incluso estés pensando en una cita apasionada. En otros casos, sin embargo, veo que puedes elegir entre dos personas, entre el corazón y la mente. A nivel personal, es posible que tengas que dividirte entre amigos y tu ser querido o tu familia durante eventos importantes. Veo un periodo en el que luchas con todo tipo de cosas, personas, situaciones. Sientes que estás solo contra todos, tal vez incluso nadie te hace justicia. Crees en algo muy fuerte y no te dejas derrotar, te sientes muy bien, el éxito está aquí para ti, sin importar la situación. Tal vez sea incluso un momento en el que inspires a otros a hacer lo mismo. Siento una energía femenina que tiene un papel muy importante en tu vida y realmente influye mucho en las cosas. También veo a alguien que está bajo la influencia de una mujer amorosa y pacífica, posiblemente un pariente, un amigo o incluso alguien con quien resuenas energéticamente. Esta persona no muestra sus sentimientos, le cuesta mucho expresarse, prefiere permanecer en la prisión de su alma, incluso atrapado en una determinada situación, pero no quiere darse por vencido. Parece que no puede encontrar una solución a esta situación. También veo el hecho de que este hombre no se siente cómodo en esta relación o incluso en una situación particular en la que se encuentra. Si esta persona se ha formado una opinión sobre cómo es el amor, qué significa una relación o quién debería ser la persona adecuada, en este punto todas esas ideas se vienen abajo. Si conociste a una persona nueva, debes saber que esa persona está totalmente sorprendida por ti. También veo el hecho de que alguien empieza a verte exactamente como eres y tal vez incluso esta persona pasa por un periodo de conciencia, tal vez incluso considera que ha sido desacreditado, tal vez incluso un dato que descubra pueda cambiar todo en su vida. Es un momento de serenidad, tranquilidad, aislamiento y sabiduría después de un periodo difícil y turbulento. Quizás pasaste por todo tipo de experiencias que te maduraron y te hicieron más sabio. Por eso ahora estás mucho más atento a los detalles y a las cosas que suceden a tu alrededor. Una persona mayor, un terapeuta o alguien con más experiencia podría ayudarte a sentirte mucho mejor. Es una etapa final después de un periodo turbulento, cuya solución es reflexionar sobre los hechos ocurridos, aprender las lecciones y seguir adelante. Algo ha llegado a su fin. Quizás después de un periodo difícil, ahora se estén decidiendo muchas cosas entre ustedes. También veo una gran responsabilidad que tenéis juntos, pero también el hecho de que se ha dicho demasiado, han pasado demasiadas cosas para que la relación continúe. Es como si uno no viera un futuro por delante, precisamente por las múltiples cosas que han sucedido. Los recuerdos están presentes en tu mente, mirando una época gloriosa, una época hermosa. También veo que puedes reunirte con antiguos compañeros de trabajo o volver a un lugar en el que has estado antes. Si está esperando algo de dinero, veo que puede llegar esta vez. Eres un apasionado de esta persona, sientes una fuerte atracción y quieres experimentar cosas nuevas. Una gran esperanza que se ha reavivado en tu corazón con respecto a esta relación o incluso un deseo de probar cosas nuevas tal vez incluso con otras personas. Estás en un periodo en el que el amor está en el aire, muestras cierta madurez emocional y haces todo tipo de propuestas a quienes te rodean. Tal vez incluso tengas una noticia muy importante que tengas que transmitir a los demás. También veo un viaje que estás haciendo a un lugar coherido por tu alma. Una época en la que uno disfruta de una victoria es una persona que calcula con mucho cuidado sus movimientos y es consciente de que es solo la primera batalla ganada. También veo que tienes gente a tu alrededor que te puede ayudar con consejos desde su experiencia. Alguien se preocupa mucho por un estatus que tiene o algo valioso. Incluso puede que te vea como un trofeo que ganó después de duras peleas. Esta persona no puede controlar sus emociones cuando te ve. Solo logras derribar todos los muros de su corazón. Alguien pasa por un periodo en el que realmente se da cuenta de lo que quiere de ti. Quizás ahora mismo tenga el coraje de hacerte un gesto que te sorprenderá enormemente tanto a ti como a este hombre, porque normalmente no haría tal cosa. A nivel personal, puede ser un periodo de cambios, de secretos que salen a la superficie, pero también de acontecimientos repentinos que nadie puede controlar. Uno se considera victorioso durante este periodo. Veo un gran éxito profesional para ti. También es alguien que está ansioso por conocerte. Si estás en una relación, esta persona está pensando en oficializar la relación contigo o incluso invitarte a una fiesta. En este momento, la atracción y la pasión están en el aire. El corazón está encantado, pero la mente opina diferente. Puede ser una etapa en la que tengas que tomar una decisión importante entre dos personas, dos relaciones, dos trabajos. Algo te atrae mucho y te sientes como un adolescente y tienes ganas de tomar una decisión con el corazón. También puede ser un momento en el que quieras experimentar la vida, quieras aventurarte en una relación a corto plazo. Todavía veo un fuerte deseo de unirme a alguien, pero es una situación en la que esta decisión es complicada porque hay una tercera persona en esta relación. Si es una persona soltera, este puede ser un momento en el que tenga posibilidades de conocer a alguien cercano. Veo cosas hermosas que sucederán y que aumentarán la seguridad de la relación. También veo el hecho de que existe confianza entre ustedes y que la relación no se puede romper tan fácilmente como pensaba. Os puede unir el dinero, los lugares caros o incluso tener en común todo tipo de placeres materiales. Piensas en todo tipo de nuevas formas de ganar dinero o incluso en crear nuevas estrategias para actuar. Tienes muchas ideas prácticas y muchas veces prefieres actuar en lugar de hablar. Estás muy ilusionado con una persona o una nueva actividad. Está claro que algo o alguien te ha devuelto las ganas de vivir. Si estás en una relación, es un momento en el que no te comunicas mucho a través de palabras con el otro, pero es una comunicación intensa a nivel telepático. Hay sentimientos que aún no son compartidos. Quizás no crees que es el momento de dar un paso hacia el otro o prefieres permanecer más reservado hasta ver una señal concreta de la otra persona. prefieres quedarte más solo para estudiar, ir a lugares más apartados o queridos para encontrar respuestas para tu alma. Veo algunos secretos más que guardas relacionados con tu vida privada. Si eres una persona solitaria, prefieres quedarte un rato así para sanar y encontrar respuestas a tus preguntas. Pero aún así veo que te gusta a alguien en secreto y eres muy cauteloso desde este punto de vista. De alguna manera ocultas tus sentimientos. Tienes una autoridad moral muy fuerte sobre los demás. Te gusta estudiar, leer y provocar todo tipo de estados emocionales en los demás. Veo sobre ti una influencia muy fuerte de una energía masculina. Tal vez incluso de una persona muy querida para tu alma. Algo a tu alrededor ha llegado a su fin. Tal vez incluso estés en una etapa en la que un karma se está cerrando. Tienes gente a tu alrededor. Gente que conoces desde hace mucho tiempo. Que ha estado contigo toda la vida. También veo el hecho de que eres una persona muy conocida y apreciada en tu círculo de personas. Esta persona siente que deja atrás algo en lo que ha invertido mucho emocionalmente. Quizás incluso sea un momento en el que esté decidido a dejar atrás el pasado, otra relación, las cosas dolorosas que hubo entre ustedes e ir en busca de la felicidad. En algunos casos veo a una persona que tiene casi todo lo que necesita, pero sigue buscando algo que le satisfaga. Esta persona está agitada y realmente no puede controlar sus reacciones. Ella está muy decidida a acudir a usted y realmente quiere hacer justicia, aclarar una situación. También veo la energía de una persona que no tiene paciencia, tiene mucha prisa y reacciona según el primer pensamiento. Se anuncia un periodo de grandes transformaciones que te sacarán de los bloqueos en los que te encuentras. Si has pasado por un momento estresante, ahora es el final de esta etapa. Algo mejor y más estable te espera. También veo una relación transformarse, pasar al siguiente nivel y volverse mucho más estable. Si eres una persona soltera, surgen todo tipo de oportunidades en tu vida, pero es el final de un periodo de estar solo. Estás en un periodo de juego donde cada uno se turna para dar lo que puede y juntos formáis un buen equipo. También veo que puedes conocer a varias personas y necesitas analizar detenidamente las ofertas y tomar una decisión. En algunos casos, puedo ver claramente que alguien tiene que dividirse entre dos personas. Estás pensando en una inversión, un nuevo proyecto o tal vez incluso un nuevo trabajo. También veo un nuevo comienzo mucho más estable. Tal vez incluso estés pensando en darle una oportunidad a alguien en tu vida, pero prefieres que las cosas vayan despacio y con seguridad. También estás pensando en algún regalo que quieres hacer o incluso esperando una suma de dinero. Llevas en tu corazón a una persona confiable, honesta, optimista, es una persona más sabia o tal vez incluso mayor. También veo que quieres algo estable con alguien en particular y estás dispuesto a seguir adelante pase lo que pase. Tienes mucha gente hermosa a tu alrededor que te ayuda, te respeta, te apoya siempre. Veo que la familia tiene un papel importante para ti en este momento o incluso el deseo de crear una familia con alguien. Estás en un periodo de finalidad, de clímax emocional. Estás buscando el amor y la amistad perfectos y tal vez ahora sientas que estás más cerca que nunca de tal cosa. Siento la energía de una persona que siente mucha curiosidad por todo lo que le rodea. Tiene curiosidad por conocer el mundo, por saber más información sobre ti o sobre algo en particular. Hay personas que observan cada uno de tus movimientos o tal vez incluso personas que te espían siempre quieren saber todo lo que haces. Esta persona puede sentirse bastante agitada cuando está contigo o incluso sentir celos, competencia. Quizás todavía no sabe exactamente lo que quiere y lucha sin un objetivo concreto. También veo que alguien está pasando por algunos cambios personales a los que no está abierto. Alguien siente que tiene rivales o tal vez incluso hay personas peleando por tu corazón. Esta persona tiene pensamientos positivos hacia ti y cree que eres todo lo que necesita. Tiene la confianza para contarte cualquier cosa, te considera una persona especial, genuina e incluso piensa en permanecer juntos por muchos años más. Si eres una persona soltera, entonces veo que después de un viaje o incluso online puedes conocer a alguien. Si está esperando una respuesta del trabajo, entonces es positiva. Es un momento en el que la verdad está a punto de salir a la superficie. Veo mucha curiosidad y ganas de explorar algo nuevo. También siento mucha inteligencia, curiosidad y un espíritu de observación absolutamente fantástico. Alguien quiere saber todo sobre algo o alguien. Incluso puede que utilice todo tipo de técnicas para conseguir esa información. Hay un momento en el que las cosas no parecen ir tan bien. Veo una discusión, una ruptura o incluso un problema en las relaciones con los demás. Parece que solo ves el fondo del vaso y no quieres ver los recursos que tienes. Si eres una persona soltera, tal vez sea bueno dejar atrás el pasado, aprender la lección, hacer las fases contigo mismo y ver qué puedes hacer ahora. Tal vez tengas una oportunidad de relación a tu lado pero no la ves. Superas con éxito ciertos inicios que tienes. Quieres ayudar a las personas que te rodean. Simplemente eres amor infinito y definitivamente es de ahí de donde sacas la fuerza que los demás admiran. Necesitas rebajarte al nivel de los demás para solucionar cualquier situación pero nada te parece imposible. Si estás buscando trabajo, está claro que necesitas un puesto directivo o un campo que te apasione, que implique trabajar con personas, guiarlas y ayudarlas a ir por un camino mejor y más tranquilo para ellas. Si buscas una relación, puedo ver aquí que la atracción erótica es muy importante para ti, pero buscas una persona que siempre mantenga tus ganas de actuar, que siempre te desafíe de alguna manera. No busques algo tranquilo. El consejo es que de alguna manera dejes de lado el orgullo y no intentes competir con tu pareja, ya que esto no ayuda a la relación. Experimentas una alegría desde un punto de vista personal. Después de un periodo turbulento en una relación, las cosas se vuelven mucho más tranquilas. Logras derrotar a un posible rival en el amor o simplemente termina un periodo turbulento en el que sales victorioso. Si coqueteas con alguien, entonces esa persona puede darte una señal que te hará muy feliz. Estás muy seguro de ti mismo y sabes lo que quieres. También intuyo que estás en una nueva etapa de tu vida, una etapa bonita, en la que quieres aclarar el máximo de cosas posibles, tanto a nivel personal como profesional. Puedes parecer más frío, más astuto, pero conoces muy bien tu objetivo y nada ni nadie podrá detenerte. También veo otra victoria que tienes ahora mismo. Es un momento en el que se anuncian acontecimientos de tu vida, como una fiesta, boda, cumpleaños o simplemente una celebración. Veo que vas a ir a un grupo más grande de personas donde aprenderás muchas cosas beneficiosas para ti. Tienes personas a tu alrededor de las cuales puedes aprender muchas cosas hermosas, personas que te guían y que te dan buenos ejemplos en la vida, pueden ser amigos o incluso familiares. También veo aquí una fuerte conexión con un maestro o mentor o tal vez incluso tengas una conexión con tu área de estudio. Si eres una persona soltera, hay alguien a tu alrededor que pueda guiarte con algunos consejos prácticos, a una persona adecuada para ti o incluso puedes conocer a un terapeuta, un profesor, una persona conocida y respetada que quiera algo serio contigo. Si estás en una relación, aquí esta persona quiere algo serio contigo, tiene lindos pensamientos y te respeta mucho. En algunos casos, esta persona está ahí para guiarte y también puede haber una diferencia de edad o cultura. Esta persona se siente segura de sus sentimientos, confía tanto en sí misma como en ti. Él se siente realizado y satisfecho contigo, tal vez hayas pasado por mucho y ahora todo es mucho más seguro entre ustedes, tal vez realmente trabajó duro para conquistarte. También veo el hecho de que esta persona tiene todo lo que quiere contigo. Te relacionas con una persona que tiene una mente sana, estable, no renuncia a sus ideas, pase lo que pase, pero también veo el hecho de que alguien no quiere renunciar a ti sin importar la situación y pone mucho énfasis en el lado financiero de las cosas. Incluso puede ser una persona un poco testaruda. Es un tiempo de decisiones importantes, una etapa kármica en la que cada uno recibe lo que ha sembrado. Esta etapa involucra la verdad, la justicia y el poder de tomar el control y actuar en una situación que es injusta para ti. Quizás estés conectado con instituciones estatales durante este periodo o tengas cosas importantes que resolver relacionadas con documentos. La justicia divina se hace durante este periodo, pero es bueno señalar que todos reciben lo que merecen. Se toman decisiones importantes en cuanto a las relaciones amorosas, las relaciones laborales, pero también se decide claramente tu posición en la sociedad durante este periodo. Si esperas respuestas relacionadas con exámenes o proyectos, estas son favorables para ti. Se ofrecen ayuda mutuamente y están dispuestos a compartir todo por igual. También veo un regalo que recibes o una suma de dinero de una persona, pero también veo el hecho de que tú, a su vez, tienes algo de dinero para dar. Tal vez incluso darse regalos unos a otros. Tienes una mente muy bien organizada, ves los detalles de inmediato y te concentras en un trabajo rutinario de tu vida. Estás trabajando en algo que requiere mucha atención, es algo a largo plazo, pero la recompensa parece ser proporcional. También veo que estás pensando en reparar una relación o incluso trabajar mucho en ti mismo. recibes un regalo de un ser querido o incluso la oportunidad de tener una relación estable. También veo otro proyecto querido por ti en el que estás trabajando en este momento. También te veo invirtiendo en algo con tu pareja o incluso comprando cosas nuevas que te darán más confianza en ti mismo. Tienes una hermosa relación con alguien y este aspecto te influye de manera positiva. Quizás hagas todo junto con alguien. También veo que una relación específica o la idea de una relación de colaboración te preocupa mucho durante este periodo. Quizás no puedas esperar a conocer a alguien. Es importante que estés rodeado de gente, que consultes con algo en cualquier decisión que Tom's. Es posible que las personas que te rodean estén pasando por un periodo en el que estén celebrando algo. Veo a alguien a quien le gusta disfrutar la vida, celebrar cada pequeña alegría de su vida. En algunos casos, también veo aquí que se anuncia una fiesta o incluso unas vacaciones. Veo que tienes pocas personas a tu alrededor, personas muy queridas por tu alma. Esta persona se estresa mucho cuando te ve y piensa en ti muy intensamente. Sus pensamientos dominan sus sentimientos y no puede ver la situación con claridad. Siente que algo se cierra, que algo pasa a otra etapa. Es consciente de ello, solo que siente una conmoción ante el pensamiento. También veo que tiene miedo de perderte. Alguien está entusiasmado con tu presencia y tiene grandes esperanzas de que las cosas vayan bien entre ustedes. Veo que algo nuevo está por comenzar en tu vida, tal vez incluso un nuevo proyecto o un nuevo trabajo. Si eres una persona soltera, puedo ver que hay alguien más alejado de ti que se siente atraído por ti y quiere conocerte. Es un momento en el que las cosas se vuelven más tranquilas en tu vida, logras encontrar soluciones e incluso recibes ayuda física de un alma buena. También veo que intentas ayudar a los demás tanto como puedas y por eso el universo te recompensa por ello. Siento muy fuertemente la energía del compromiso en esta relación. Alguien hizo todo lo que pudo, solo para ganar. y llegar a donde quería. También veo que alguien se aprovecha de la posición en la que se encuentra, pero también del hecho de que después de un periodo de pausa se vislumbran cambios en el horizonte de esta relación. Después de un periodo de silencio pueden ocurrir ciertas discusiones que cambien este estado. Eres muy creativo durante este periodo y estás dispuesto a probar cosas nuevas. También veo que eres muy sensible durante este periodo. Por eso tienes muchos pensamientos de paz hacia los demás y tratas de complacer a todos. Tienes una gran intuición en este momento. Te sientes atraído por una nueva persona. Te has enamorado perdidamente. También veo un reinicio en una relación ya existente para aquellos que están en una conexión. Es un momento en el que suceden todo tipo de cosas extrañas desde un punto de vista personal. Ya no entiendes mucho de lo que sucede a tu alrededor pero es importante escuchar tu voz interior. Todavía veo un gran deseo de mudarme, de cambiar, de reubicarme, un deseo de explorar nuevas tierras. En el amor tal vez haya un periodo en el que estés indeciso y disfrutes de la vida, coquetees con quien quieras, pases una noche y luego empieces de nuevo. En algunos casos también se observa inestabilidad emocional. Aquí hay un gran deseo de libertad, de probar cosas nuevas en pareja o solo. Tienes una autoridad moral muy fuerte sobre los demás. Te gusta estudiar, leer y provocar todo tipo de estados emocionales en los demás. Veo sobre ti una influencia muy fuerte de una energía masculina. Tal vez incluso de una persona muy querida para tu alma. Entras en contacto con todo tipo de personas conocidas, positivas y enérgicas que pueden ayudarte a evolucionar e iluminar tu camino. También veo que tienes a tu alrededor muchas personas que están abiertas al camino espiritual y que se guían mucho por esos signos, pero también personas que están muy centradas en la tecnología. y son muy modernas. A nivel personal, es una época en la que tienes muchos amigos o tu familia es cercana. Veo una fuerte influencia de una energía femenina, alguien que es generoso y que te quiere mucho. También puede ser alguien que te trate como a un niño, independientemente de tu edad, que te ayude con buenos consejos, con delicadeza o incluso económicamente. Si es una persona soltera, es probable que conozca a alguien a través de una energía femenina o siga los consejos de esa persona para conocer a la persona adecuada con quien pueda tener una relación seria y duradera. Si ya estás en una relación, esta persona quiere protegerte, te ama y quiere algo estable contigo, casa, familia, hijo. Él está dispuesto a darte lo mejor para tu felicidad. También veo en algunos casos un periodo en el que hay que resolver algo relacionado con una casa, una herencia, una cantidad de dinero, un terreno y en este caso la respuesta es positiva. Este hombre tiene algunos pensamientos muy ocultos sobre ti. Sabe ser diplomático cuando quiere y sabe cómo conseguir lo que quiere. Tal vez esté pensando en cómo manipularte para que hagan algo juntos, pero al mismo tiempo es como si quisiera que vayas tras él, ella, que lo sigas a alguna parte. Está pensando en algunos planes secretos contigo, pero en este momento no quiere revelarte. Es un momento en el que se anuncia mucha claridad en tu vida. Veo un nuevo comienzo, que tal vez sea solo a nivel de pensamiento o incluso de discusión. También veo una decisión importante por tomar, pero también una victoria que está muy cerca de este momento, pero la confianza en uno mismo es muy importante. También siento que alguien quiere cambiar de táctica en una situación específica. La relación puede ser más fría durante este periodo, pero también veo una energía de abandono, de soledad. Es necesario un cambio de dirección, una dirección hacia los sentimientos y no hacia el lado material de las cosas. También puede significar que estás concentrado en solucionar un problema financiero o incluso un problema de salud. Dices todo lo que piensas en esta etapa y quieres ser justo, tal vez incluso hablas mucho de la relación que tienes, de ti mismo y del nivel que has alcanzado profesionalmente. Puedes tener una voz mucho más fuerte durante este periodo y todo lo que digas será tenido en cuenta por los demás. Tal vez incluso la gente acuda a ti para pedirte tu opinión. Das y recibes amor y todo parece estar equilibrado en esta relación. También veo el hecho de que puedes obtener ayuda de una persona a la que le gustas. Te preocupa un regalo o incluso unas compras para tu alma. Encuentras tu paz interior muy pronto. El plan material es muy importante para ti. veo una etapa en la que te sientes realizado económicamente o incluso intentas en lo posible ayudar a los demás con todo lo que tienes. Veo a una mujer que tiene una gran influencia en ti. Es una persona madura, segura de sí misma que trata de ayudarte con todo lo que puede o tal vez incluso con tu energía. Es una etapa donde se hace justicia divina. también veo el hecho de que se toman todo tipo de decisiones importantes relacionadas con relaciones, documentos, contratos. Tienes a tu alrededor personas honestas en las que puedes confiar. Son personas que tienen unas reglas por las que viven y que exigen ser respetadas. También veo a alguien sentado y analizando muy bien su pasado y preparándose para tomar una decisión sobre esta relación. alguien puede tener algo importante que resolver relacionado con documentos, un proceso legal o incluso algo relacionado con algunas instituciones públicas. Tal vez alguien incluso tenga problemas con la ley. Si eres una persona soltera, puedes conocer a alguien que trabaje con los documentos o cuando vayas a resolver algunos asuntos burocráticos legales. También veo a una persona más dura y con una agenda muy bien definida que sigue estudiándote y preparándose para dar un veredicto. Esta persona siente mucha presión mental cuando piensa en ti. Simplemente siente que algo ha llegado a su fin. También veo que después de un periodo agitado, ahora esta persona se siente realizada contigo y ya no ve a nadie cerca porque quiere hacer todo solo por ti. Uno tiene muchas responsabilidades durante este periodo. Alguien cree que tiene todo lo que quiere de ti. Veo que es un momento tranquilo en el trabajo pero también veo que alguien está muy contento con lo que estás haciendo. También veo el hecho de que es un periodo de éxito desde el punto de vista profesional o financiero. Los demás te ven como una persona realizada que tienes todo lo que necesitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.